El café colombiano alcanzó el precio más alto de la historia. El alza se debe a la reducción en la producción de sacos de café en países como Brasil. La carga de café en Antioquia registra un precio cercano a 1.800.000 pesos, el más alto en la historia. Se trata del mayor precio publicado por la Federación en su historia. Dos razones se pueden aducir. En primer lugar, ya Brasil venía con una menor cosecha producto de la sequía ocurrida en noviembre del año pasado. Normalmente Brasil es el mayor productor de café del mundo, pero las sequías y heladas han hecho que la producción se reduzca significativamente. Las zonas cafeteras productoras de Arábico o de Brasil experimentaron una helada que hoy se calcula con pérdidas del orden de 5 millones de sacos. Esos dos fenómenos sumados harán que Brasil produzca casi 20 millones de sacos menos. Ante la situación de Brasil en el mercado internacional, el grano está en déficit y el café colombiano aumenta su precio. Que el balance cafetero mundial pase de un superávit a un déficit que no sabemos qué tanto se prolongue. Las alzas de los precios favorecen a exportadores y a los más de 80.000 productores del grano en Antioquia.